Música Creía que como gran artista que es, era muy necesario que viniese a Barcelona, por ejemplo. Creo que es súper gratificante al final ver una sala llena de gente que ha apostado también por este concierto y que se ha podido llevar a cabo y que es eso que nos llevamos dentro. Normalmente se dependen en el sitio si buscan a tu artista favorita o no. Es una manera muy buena de decirle a la gente, ¿quién deberíamos buscarnos? ¿Quién le gusta? Es muy importante que sea el propio público el que expueste por los artistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!